hola qué tal cómo están bienvenidos a mi canal de nuevo vídeo hoy vamos a hacer un service de estas uñas que ya vieron el vídeo de cuando las hice este es el largo de su unión natural tiene unas unas espectaculares pero resulta que se le ocurrió aprender a tocar el violín y con estas uñas no puede así que muy tristemente me pidió que se las cortara al ras yo me quería morir porque estaban tremendas pero bueno cada uno con sus cuestiones así que bueno empecé con mi torno a retirar de espacio el esmaltado porque como les decía es su unidad natural no tenía hecho ni siquiera capping o sea era solamente un esmaltado y a mí no me gusta llegar hasta la unidad natural con el torno y menos con esta fresa o broca en realidad porque es súper abrasiva o sea podría dañar de toda su unidad natural así que para evitar eso llegó hasta la base se dan cuenta que voy dejando como pedazos de producto porque yo veo que no tiene desprendimiento que esta aplicación estuvo bien hecha y le podría haber durado más tiempo incluso pero ella necesitaba hacerse un cambio por lo que les comentaba recién del corte y bueno además el crecimiento que obviamente ya tiene entonces trato de rebajar lo más que puedo del color pero le voy dejando capital de base porque realmente no hace falta sacarla del todo si no tiene desprendimiento y si obviamente le vamos a hacer otro semi por encima entonces bueno como les decía continúa retirando pero fíjense que un poco de producto le dejo en las puntas porque total para que voy a perder tiempo sacando con el torno al esmalte de la punta si igual se lo voy a cortar así que bueno en la otra mano pasé a hacer exactamente lo mismo y me dio una pena sacar estas uñas hermosas esos stickers que son lo más bueno nada si quieres ver cómo hice este diseño puedes ir a ver el vídeo donde lo hago si es que todavía no lo viste y acá viene la parte triste adiós uña adiós yo estaba tratando de hacer pedacito por pedacito todo súper despacito para el primero para no lastimarla y segundo porque al cortarlas al ras hay que tener mucho cuidado con la parte del hiponiquio que si no sabéis lo que es anda a ver el vídeo de anatomía de la unión natural nosotros debemos conocer muy bien esa parte entonces bueno nada iba cortando y cortando sacando sacando todo su borde libre que encima estaba súper bien eso que bronca pero bueno si te gustan mis vídeos y mis clases puedes hacer poner me gusta suscribirte activar la campanita y hacer una donación en la parte que dice súper gracias como demuestra acá el tutorial que viste recién bueno una vez que estaban cortitas entonces ya empiezo a darle la formita redondeada al ras como ella me pidió y con la misma lima termina de sacar los restos de color que puedan haber quedado yo prefiero hacerlo así con la misma lima y evitarme la posibilidad de pasarme con el torno bueno después como todas las aplicaciones y en todos los service tenemos que usar el repujador o un palito naranjo lo que ustedes quieran usar pero tenemos que empujar un poquito para atrás toda la perecita está y retirar todo el tejido no vivo que pueda ver que es toda esta cosita blanca que se ve si la vamos a ir moviendo y sacando fíjense que yo voy empujando y por ahí a veces los vídeos están un poquito acelerados para que no sean tan largos y ustedes no se me aburran pero siempre les repito y les aclaro esto se hace despacito esto no tiene que doler y cuando ustedes por ahí ven que yo medio me engancho con algún lugar yo esto lo estoy haciendo despacio y si veo que no va y que no se puede seguir empujando entonces lo corto con el alicate o el uso otra técnica no entienden no me cebo empujando 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 porque puedo lastimar a la clienta después este paso nunca se lo pueden olvidar que es el de pasar el cepillito y después la web con alcohol no es una o la otra sino que son las dos porque de esa manera nos aseguramos que se vaya todo lo que no queremos después bueno siempre le pongo a mis clientas ph balancing para que justamente su nivel de ph esté nivelado esté correcto para soportar las aplicaciones esta uña ya les expliqué en el vídeo anterior donde la atendía ella que esto no es solo ni nada eso es un onicólisis de un golpe que jamás se le volvió a pegar la uña a el lecho un guial entonces siempre le va a quedar así excepto que no sé en el futuro mágicamente se le acomode pero lleva mucho tiempo un tiempo muy considerable que lo tiene así así que suponemos que no va a haber vuelta atrás pero bueno ella sabe que se lo tiene que mantener seco y limpio por debajo y hace lo posible y de esa manera no 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 se le infecta no tiene hongo no le pasa nada bueno ella eligió este color y ahora viene la parte donde después de tanto tiempo sin atender clientas o atendiendo clientas amigas parientes y demás que me pedían algo sencillo o incluso ella la otra vez que me pidió stickers bueno ya estaba re tranquila ponemos stickers otra vuelta ponemos foil otra vuelta quieren el esmaltado liso bárbaro después de tanto tiempo alguien me pidió unas flores a mano alzada y fue como oh my god hace cuánto tiempo que no hacía esto no sabía si me iba a salir realmente bueno acá lo que pueden ver es que yo voy aplicando papelito de oro en pedacitos súper chiquitos en estas dos unidades en particular fíjense voy a hacer en la de la de la del del lugar y la del dedo medio es donde voy a estar haciendo las medias flores y en las otras no va a ir dibujo entonces directamente le pongo así salteadito tipo estilo abstracto pedacitos de el papel de oro como para combinar con todo el diseño ella me trajo un diseño en el cual inspirarnos que tenía este papelito de oro en el resto de las uñas pero lo que pasa es que claro la foto que ya me trajo era de unas uñas re largas súper largas que quizás se podría haber adaptado un poquito mejor no es que se adaptó mal en este pero hacerlo un poco más parecido si teníamos en cuenta que ella se quedaba con las uñas largas como las tenía pero al cortarlas uno tiene que adaptar ese diseño para que la clienta o sea pueda usar ese diseño pero nunca va a ser exactamente igual y eso hay que aclarárselo a las clientas cuando nos traen una foto esas fotos suelen tener filtros las manos de la foto no son las mismas de la clienta el tono de piel los colores que nosotros tenemos y la habilidad que nosotros tengamos para hacer el diseño así que fíjense que acá dejo el espacio para hacer el dibujo y con un dotín y este color que es como un cobre con glitter hago como un punto que va a ser el centro y con un liner súper finito y gel paint blanco justo gel paint y no esmalte semi blanco porque la pigmentación del gel paint es mucho mejor y no voy a tener que repasar varias veces con una vez que ya queda súper y empiezo a hacer unos petalitos y acá a mí me temblaba la vida no respiraba básicamente tratando de qué me quedara lo mejor posible y algo importante acá para no ponerse nerviosas es que traten de que la clienta no lo vea hasta que esté terminado porque si no empieza a poner caras uno se imagina cosas etcétera con ella yo no tuve problema porque no no se miraba ni estaba ansiosa ni nada entonces como que pude lucirme un poco más acá si se fijan lo que hago para el relleno les voy a explicar lo que hice porque justamente así es como estaba el diseño que ya me trajo bueno la forma de conseguir el mismo efecto es el siguiente el gel paint blanco está fresco si todavía no lo lleve a la lámpara entonces lo que hago es agarrar en la paleta puse unas gotitas de top coat y que es transparente y fíjense que apenas pico apenas una mini mini gotita en el gel paint blanco y después agarro cantidad del transparente entonces me queda como ese color tipo traslúcido lechoso como si fuera un vialáctea ponele pero como mi tono de vialáctea no era tan blanquito dije no vamos a hacerlo tipo artesanalmente por así decirlo mezclando y ahí nos queda como lo queremos también es importante cuando van haciendo esto ahí como ven voy descargando y limpiando el pincel acá me quedó demasiado fuerte el blanco entonces lo que hice fue limpio el pincel y agarró solo el transparente y así lo voy mezclando ahora en el extremo contrario de la otra uña hago otra media flor pero en orientación diferente sí y acá algo que muchas veces algunas dicen ah no pero diste vuelta el tip y vos no podés darle vuelta el dedo así a la clienta y la verdad es que sí o sea obviamente no con la misma rapidez y con la misma flexibilidad pero vos tenés que trabajar lo más cómoda posible y la verdad que la clienta le da igual poner la mano para arriba o para abajo entonces voy a explicar muy amablemente cómo tiene que mover su mano y vos trabajas tranquila en fin cuando ya quedó como le gustó yo le mostré y le dije mira estas flores suelen resaltar un montón cuando le ponemos unos mini puntitos en el centro vamos a hacer lo siguiente yo las voy a curar así como están y una vez que salen te fijas en una te pongo los puntitos y me decís si te gustan entonces recién ahí lo llevo a la lámpara le gustó entonces se lo puse a todas y fíjense que realmente levanta y realza muchísimo las florcitas después obviamente le puse tocco esperé un poquito le puse el agua y con alcohol y ahora el aceite de cutículas un paso que no está en el vídeo pero que sí hice fue limar las puntas después del top como hago siempre y así es como quedaron la clienta se fue súper contenta a pesar de haber perdido su largo le encantó todo el diseño y bueno nos vemos en el próximo vídeo chao